El Carnaval de Veracruz Había muchos disfrazados, muchos encapuchados que ahora ya no hay Y mucha gente que se disfrazaba de diferentes cosas Recuerdo que también había muchos puestos en las esquinas de las calles Luego ponían música Recuerdo que una vez vino Celia Cruz a uno de los bailes que hicieron aquí en Bomberos Gracias por ver el video